En reciente resolución el Ministerio de Salud definió que cuidador es aquella persona que brinda apoyo en el cuidado de otra que sufre una enfermedad grave, sea congénita, accidental o como consecuencia de su avanzada edad, que dependerá totalmente de un tercero para movilizarse, alimentarse y realizar sus necesidades fisiológicas, sin que lo anterior implique sustitución del servicio o atención paliativa o atención domiciliaria a cargo de la EPS, por estar incluidos en el Plan de Beneficios de Salud cubierto por la UPC. Para conocer más sobre esta información los invito a que visiten Forum Análisis aquí en www.forum.com.co. ¡Suscríbete al canal!